Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde, corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Vámonos pa' España y lo ve Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde, corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo ya, es la verdad Con el amor no te debe jugar nunca más Yo reconozco que te hice sufrir, te hice llorar Hoy solo quisiera, hoy solo quisiera Que seas feliz una vez más Vivo cubriendo el silencio por ti Estoy loco por tu amor Es un martirio que no aguanto más Estoy perdiendo la razón En un invierno quisiera morir Ay, si tú no estás aquí Ay, ¿para qué quiero? Ay, ¿para qué quiero? La vida sin ti Vente, vente, vente al amor Regresa prontito que te haré feliz Vente, vente al amor Regresa prontito que te haré feliz Vente, vente al amor Regresa prontito que te haré feliz Vente, vente al amor Regresa prontito que te haré feliz Vente, vente al amor ¡Gracias! Regresa prontito y vengo conmigo Venga, te espero amor ¡Así tú me quieres ¡te quiero yo a ti! Venga, te espero amor Regresas prontito que te haré feliz Venga, te espero amor ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te adoro! Venga, te espero amor Tú eres la Reina de mi tesoro Ven, quédate al amor Regresa prontito que te haré feliz Ven, quédate al amor Ven, ven, ven junto a mí